¿Qué es la RETICARE? La RETICARE es un protector ocular para pantallas. Realmente lo que hace es que protege los ojos de las pantallas de dispositivos, como los smartphones, las tablets, las pantallas de ordenador y de portátil. ¿Qué es la RETICARE? Las pantallas son todas de luz LED, se necesita LED para rediluminar las pantallas y tienen una longitud de onda corta mucho más danina para los ojos que las pantallas anteriores, hasta 5 veces más. La intensidad de la luz es mucho más potente, con lo cual daña mucho más a la retina. Bueno, es interesante lo que nos han dicho, nos estaba hablando de las pantallas que tienen nuestros móviles que son perjudiciales para la vista y con el protector que venden puede prevenir los daños en los ojos. Me ha estado contando para protegerme la vista y los ojos, la verdad es que me ha gustado mucho. Esto es muy interesante, bueno, a ver si lo veo en la web un poco. Yo que trabajo en informática a lo mejor me puede venir bien. Hemos comprobado en las pantallas la diferencia entre verlo con o sin el protector y la verdad que sí que se nota la diferencia, sobre todo después de probarlo.